Bueno, sin duda el descubrimiento que más tengo guardado en mi retina con datos de Caladalto, pero no sólo con datos de Caladalto, sino con datos en general, es la detección del exoplaneta Kepler-91b, que fue posible gracias al instrumento CAFE, en el 2,2 metros de allí, de la observatoria de Caladalto. Le tengo mucho cariño porque además de ser mi primer planeta, el primer planeta que descubrí, lo hice con un instrumento en el que además había participado a su comisionado y a su puesta a punto a nivel científico con Jesús y todo el equipo de Caladalto. Es un planeta que además ha resultado ser muy interesante porque fue el primer planeta transitando una estrella gigante roja y eso era muy importante porque eso nos permitía, bueno, nos ha abierto una puerta a la exploración de la atmósfera de este tipo de planetas ya evolucionados, pero además fue un reto para la evolución de sistemas planetarios porque no se conocían planetas tan cerca de una estrella gigante roja, en la fase de gigante roja, ya evolucionada, ya fuera de la secuencia principal. Entonces este descubrimiento nos ha ayudado también a entender un poco la evolución de los sistemas planetarios con el tiempo. La detección la verdad que fue muy interesante porque usamos datos sólo íntegramente del instrumento café, gracias a unas campañas de observación que hicimos ahí entre 2011, 2012 y 2013 con este instrumento y que realmente fue un reto porque estaba bastante al límite de la precisión del instrumento pero además lo pudimos detectar también con otras técnicas confirmando las medidas de café. Así que le guardo un cariño muy especial a este instrumento pero sobre todo a este observatorio que me ha dado mucho y que tiene un personal increíble y unos cielos absolutamente impresionantes. Así que muchas felicidades, feliz aniversario y a seguir mirando esos cielos.